¿Qué es lo positivo que puede llegar a tener? Básicamente es eso y es una de las caras institucionales del viejo proceso de porno de Sao Paulo. Tanto la CELA como el UNASUR fueron inventos paralelos que generó Fidel y Chávez y Lula en su momento para darle cuerpo a una estructura de ejercicio de gobierno con carácter de institucionalidad internacional paralela a la OEA que tuviese diversos objetivos que simplemente se pueden reunir en la propaganda legítima de los Estados Unidos. Los procesos de izquierda para la destrucción de las naciones dentro de un marco continental buscando darle una forma de eso, de una institucionalidad. Cuando lo que son simplemente son eso, herramientas de destrucción muy bien estructuradas por lo que hoy es representado a través del grupo de Puebla o representado por el mismo eje del cual siempre hemos hablado. La revolución es una sola y en este proceso de izquierda generando cada una de estas situaciones encontramos como todo el aparato de la internacional socialista legitima cada una de este tipo de asociaciones haciéndolas como si tuvieran algún tipo de importancia o relevancia positiva para el desarrollo de nuestras naciones. En realidad simplemente lo que encontramos allí y en este nuevo capítulo del CELAC es nada. Ya ellos ni siquiera buscan con el CELAC un accionar en ese sentido hasta que puedan tener todas las nuevas barajitas que quieran en su aparato. Ellos hubiesen deseado mejor que esta reunión del CELAC fuese ya con Boric en ejercicio del poder y no con Boric como presidente electo. Quisiesen que la próxima reunión del CELAC ya sea con Petro en el ejercicio del poder y no como el ganador y sueñan con que Bolsonaro pierda ante Lula. Para mí todavía es un hecho imposible, pero después de haber visto el fraude y el proceso político en los Estados Unidos que le enfrenta a esta realidad que el presidente Trump no haya ganado su reelección, ahora todo eso en política realmente asusta y no debe sorprender. Bueno, Bolsonaro no estuvo en la reunión del CELAC porque él decidió auto excluirse. Muy prudente y lógico. Sí, no tiene nada que hacer allí. Exacto. El CELAC es eso. El CELAC, una de estas cosas no dejan de ser sino simplemente clubes que vienen a legitimar las acciones de lo que es el foro de Sopablo. Entonces, la posición de Bolsonaro es muy clara en ese sentido. Yo me reúno de manera institucional con los presidentes que quieran buscar el desarrollo de sus países, de sus pueblos y generar interconexiones en ese sentido. Mientras tanto, no. Por lo tanto, él mismo entiende que el CELAC no existe, de algo que es vital de nuestro subcontinente, que es el Mercosur. El Mercosur perdió totalmente su lógica de mercado en el momento en que Lula impulsó que Venezuela entrase en esa organización. Y con todo ese ruido se generan una serie de diferencias que hoy impulsa otra vez Fernández desde Argentina, que hacen que Bolsonaro mantenga a Brasil limpio, exento de este tipo de reuniones fetiches. Ojalá lo pueda seguir haciendo, porque con Lula presentándose a elecciones y cómo está yendo el rumbo de América Latina, da un poquitito de miedo. Da mucho miedo, da mucho miedo. Por más que uno busca información interna de Brasil y los amigos que tenemos en Brasil, la oportunidad de tener información fresca y constante por parte de la gente de Rumbo Libertad que hace vida en Brasil. Sabemos que la preferencia social hacia Bolsonaro es altísima por parte de la oposición, la preferencia política hacia Bolsonaro es clara y contundente, el rechazo hacia Lula es realmente grande, más allá de la manipulación mediática que lo muestra como algún tipo de posibilidad de triunfo electoral, más allá de esa manipulación natural que hace la izquierda de las encuestas, no se ve posibilidades, pero hemos visto cosas asombrosas. Gracias.